chicos hoy vamos a escuchar el audio que me envió mi amigo la música que me envió mi bebito que vamos a escucharlo pero y así con azúcar en polvo entusame y es que tuviera el nivel Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Caramelo de chocolate, empápame así. Con un pionero de vitrina, enróllame así. Con azúcar, un polvo y dulzame, y es que tú eres mi bebé. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Bueno, solamente eso es lo que les subí a este vídeo para que se lo escuchen. Ahora sí, chau.